En el reportaje de hoy sobre la historia de Ray Kroc, el fundador de McDonald's, se resumirá el porqué de la separación de los hermanos McDonald's y conoceremos la historia de un reconocido cubano, Horacio García. Con el reportaje, Salvador Blanco. Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas. Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos. Único, original, no hay nada igual. ¿Es revolucionario? Exactamente, revolucionario. En esta segunda parte hablaremos de Horacio García, el primer cubano propietario de McDonald's en Miami, y de Ray Kroc, un simple vendedor que a los 54 años creó y desarrolló la gran cadena de McDonald's. Todo iba muy bien, pero hubo un momento de crisis económica para Ray Kroc. Sus socios, los hermanos McDonald's, negaron rotundamente su petición o ayuda. Quiero renegociar mi pésimo contrato. No puedo. ¿O no quieres, Ray? ¿Qué? No, hazme. Y por fin vino la separación, que unos consideraron una estafa y otros un cierre justo. Las hamburguesas no son el negocio, son los bienes inmuebles. Kroc desarrolló una idea que creó miles de millonarios y sirvió como fuente de trabajo a millones de familias. Unos de estos ejemplos es el ya retirado Horacio García. Yo estoy yendo mucho más a comer a McDonald's después de que me retiré que cuando iba antes. Horacio comenzó como negociante en una pequeña bodega con productos latinos, y se presentó entre muchos buscando lograr esa famosa franquicia y lo conquistó. Luchó y se superó en los centros de entrenamientos que ofrecía y ofrece la compañía McDonald's a sus futuros asociados. Llegó a tener 16 McDonald's. La prosperidad no le borró la memoria. Horacio García le ha dedicado su vida a la libertad de Cuba y fue fundador del Carnaval de Miami, el carnaval más famoso de los Estados Unidos. Entre sus funciones como patriotas, junto a la Fundación Cubano-Americana, trajo cientos de cubanos que vivían en terceros países. Desde Miami, Salvador Blanco, Televisión Martí. ¡Gracias!